En el vivo, la ciencia, llegarte, la frontera, su universidad. Ven conmigo en la verde Araucana, la serpiente de planta, el prohíbe. Llegará a tu raíz, mi color, en cien años, comienza a vivir. Araucana, sin demostramiento, con fieleza de las ancestrales. En la tierra, señor de Panamá, de la universidad. En el campo, volcón de la lluvia, surge viva la universidad. Con la fuerza de espíritus libres, por la patria que es el ideal. El valiente Mapuche, el cuñono, la mujer de esperanza o de paz. Una madera alegre y ligera, entre el otro formar un coral. Si en tu sueño, Madre, no se mueren. Hombres libres, que el futuro va a perder. En la tierra, en la raza, en la raza, en la raza. En la tierra, en la raza, en la raza, en la raza, en la raza. En el campo, volcón de la lluvia, surge viva la universidad. Con la fuerza de espíritus libres, por la patria que es el ideal. En la raza, en la raza, en la raza, en la raza. En la raza, en la raza, en la raza, en la raza. En la raza, en la raza, en la raza, en la raza. Para el correcto desarrollo de la actividad, agradecemos a ustedes mantener sus micrófonos silenciados durante la reunión. La revisión de cuentas es una actividad fundamental, no solo para el correcto funcionamiento de las instituciones, sino también porque nos obliga a quienes nos desempeñamos en estas instituciones a ser las mejores versiones de nosotros mismos. Durante estos tiempos difíciles, nos hemos dado cuenta de la relevancia para la gestión de elementos como la transparencia y la comunicación. Decimos tiempos difíciles porque desde que asumió su cargo, el decano ha debido enfrentar dos situaciones muy complejas que todos conocemos y hemos vivido. En primer lugar, el contexto social y político que se desarrolló desde octubre del año dos mil diecinueve. En segundo lugar, los impactos para la pandemia mundial que nos ha afectado durante este año dos mil veinte. En este contexto, el día de hoy, presenciaremos la rendición de cuentas de una gestión que debe enfrentar importantes desafíos. Agradecemos y saludamos a quienes participarán de esta cuenta pública, especialmente al rector de la Universidad de la Frontera, doctor Eduardo G. que va a comparar unas palabras con nuestra distinguida audiencia. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Estimados colegas, amigos, amigas, académicos, funcionarios y también saludo a los estudiantes. Para mí es un honor que me hayan invitado a dar unas palabras en esta cuenta pública del mexicano Addison Altamirano. La verdad es que la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales nos prestigia enormemente y realmente ha sido destacado su evolución en los últimos años. Tal como decía la colega, nos ha tocado tiempos difíciles. Vamos, ya el 18 de octubre vamos a cumplir un año en que hemos estado permanentemente en un estado de excepción. Y, por qué no decirlo también, ha entorpecido, digamos, el desarrollo fluido de nuestra universidad, enfrentando una serie de situaciones en que realmente ni siquiera lo soñábamos que íbamos a vivirlo hoy en día. La pandemia, evidentemente, nos ha hecho cambiar muchas formas de relacionarnos, de entregar nuestras funciones académicas, tanto en pregrado, posgrado, vinculación, etcétera. Pero el gobierno universitario ha tenido un objetivo fundamental, que es cuidar la salud de toda nuestra comunidad. Y, en ese sentido, los resultados en cuanto a los contagiados, afortunadamente no son más de 20 o 25 personas, y las cuales no han tenido que recurrir a situaciones extremas. Por lo tanto, en este ámbito, yo vuelvo a insistir que nuestro objetivo es cuidar justamente a las personas, y por esa razón, las personas que van a la universidad, hemos implementado una serie de protocolos para evitar cualquier tipo de situación adversa. Pero, a su vez, estimados colegas, la universidad ha continuado funcionando, y ha continuado funcionando gracias a ustedes, a los académicos, a los administrativos, y por qué no decirlo también, la disposición que han tenido los estudiantes. La Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales rápidamente se incorporó a esta forma de entregar los contenidos de todas las asignaturas vía virtual. Y también aquí yo quiero destacar, digamos, a Pamela Ibarra, que ha sido un puntal fundamental en la implementación de toda esta tecnología, en que la vida universitaria nos empujó a una era en que íbamos entrando bastante, en forma bastante pausada, ¿no es cierto?, pero tuvimos que entrar en forma abrupta a esta era digital, en que realmente ha sido bastante compleja. Pero, tal como les decía, la universidad ha continuado su funcionamiento, ha continuado en el manejo financiero, y afortunadamente, gracias a una implementación de un plan de austeridad, con lo cual también hemos faltado, digamos, algunos compromisos, pero tenemos que resguardar este sistema, digamos, en que realmente, pensando principalmente en nuestros funcionarios, así de académicos y funcionarios, digamos. Pero, a su vez, hemos podido avanzar, como por ejemplo, en la implementación de la dirección de género. Ya fue aprobada hace pocos días atrás una política de gestión y desarrollo de las personas, que básicamente fueron un año de trabajo. En la implementación de la ley 21.094 de los planes de fortalecimiento, hemos cumplido con los plazos, con un plan de fortalecimiento para los próximos diez años, y se enviaron los proyectos correspondientes, en donde todas las facultades están involucradas en estos tres grandes proyectos, y esperamos también que eso nos signifique éxitos en estos tres proyectos, que principalmente están orientados en la modernización de la gestión universitaria, en la virtualización, en la vinculación con nuestro entorno, especialmente con nuestro entorno inmediato. Las facultades han hecho un tremendo trabajo en llevar a los estudiantes la mejor calidad de la docencia, y que, evidentemente, esperemos que terminemos bien este primer semestre. También se ha ido trabajando en todo lo que significa la acreditación, en la postulación de proyectos, que realmente este año ha sido bastante exitosa. Pero a pesar de eso, obviamente que tenemos algunas deudas con algunas facultades, que tendremos que ir viendo cómo lo vamos solucionando en la medida que va avanzando el tiempo. Hoy día estamos, justamente yo vengo saliendo de una reunión en que estamos preparando el acto inaugural del claustro, en que el claustro académico para adecuar nuestros estatutos a lo que nos indica la ley 21.091. Por lo tanto, los procesos, aunque con mucha dificultad, con muchas horas de trabajo, ha sido bastante complejo. Para qué decir la preocupación que tenemos también por la salud mental de todos nosotros y también de nuestros estudiantes, en que realmente, si bien uno piensa que trabajar desde su hogar puede ser algo beneficioso, pero realmente el agotamiento de todos nosotros es bastante evidente. Y en ese sentido, también hemos implementado una serie de estrategias para poder apoyar a esta situación en que realmente nos ven afectados. Yo tuve la suerte ya de escuchar la cuenta, la junta directiva del decano Altamirano, y realmente es sorprendente lo que ustedes han realizado tanto en la mejoría y en la calidad del pregrado, para qué decir los dos doctorados que ustedes también gestionan, digamos, y también cómo ha ido avanzando en la investigación y también en la vinculación con el medio. Por lo tanto, estos frutos que se van a mostrar en esta cuenta anual, fue muy felicitada, fue aprobada por la unanimidad de la junta directiva. Y yo vuelvo a insistir, digamos, que este es el fruto de todos y todas ustedes. Por lo tanto, yo los invito, les sugiero, digamos, que sigan trabajando con el mismo ahínco, con el mismo sentido de pertenencia por nuestra institución, y poder seguir avanzando en todos los ámbitos y en todos los proyectos que ustedes tienen. Yo, conversando con el decano, que tiene muchas ideas, muchas ideas innovadoras, y yo solamente quiero nombrar una, que es la eventual incorporación de una nueva carrera de medicina veterinaria, y que este gobierno universitario, en la medida de las fuerzas financieras, lo vamos a apoyar realmente desde el principio. Y así, muchas otras iniciativas, todo lo que tiene que ver con el incentivo de la fruticultura, y en ese ámbito, en la relación que tenemos con el gobierno regional, el gobierno regional está muy interesado por toda la, por todo el énfasis que se le ha puesto a la fruticultura, en que por el cambio climático esta situación ha ido cambiando, y esto obviamente lo vamos también a apoyar. Habiendo dicho eso, también tenemos preocupaciones. Tenemos preocupaciones básicamente por estos cambios que se están implementando a nivel de la educación superior, a través de la subsecretaría, cada vez tenemos más controles, no solamente la Contraloría General de la República, sino que tenemos ahora una subsecretaría, tenemos una superintendencia, en que nos tiene bastante agobiados con informes, tenemos que dar respuesta prácticamente en tres días cualquier reclamo que llegue directamente de un estudiante, o de un académico, o de un funcionario, que pueden llegar directamente a esta superintendencia, y la verdad es que eso nos ha significado mucho trabajo. La mayor preocupación que en este momento, desde el punto de vista institucional, es justamente lo que se está discutiendo en el marco de la ley de universidades en general, la 21.091, tiene que ver con los aranceles regulados. Esto está diserto en la ley, la subsecretaría empezó a tramitar este tema. Lo poco, lo que más nos preocupa en que los rectores hemos tenido poco que decir en este contexto, el documento llegó hace un mes, y la verdad es que tiene una serie de falencias, tanto, digamos, de la mirada de las universidades, en este momento solamente se están trabajando con tres grandes grupos de carreras, como es la derecho, las pedagogías, y algunas carreras técnico-profesionales. Y los cálculos que nosotros hemos hecho es que, si se llegara a implementar estos aranceles regulados, nuestra institución perdería prácticamente un 20, un 30% de los recursos, de las remesas que vienen desde el Ministerio de Educación, y nos tiene, ya desde hace por lo menos tres meses, tanto en el Consejo de Rectores como en el Consorcio de la Universidad del Estado, tremendamente preocupados, tratando de interactuar, no solamente con la subsecretaría, sino que también con el Parlamento, tanto con los diputados y senadores, solicitando que esto no se implemente de inmediato, porque en el fondo estos aranceles regulados llegarían a hacerse efectivos a partir del año 2022. Lo que nosotros estamos pidiendo es que se postergue por lo menos un par de años, para que realmente nosotros veamos qué es lo que significa. Aquí solamente hay incertidumbre, y esta es una gran preocupación que tenemos en este momento dentro de la viabilidad y la factibilidad de continuidad de todos nuestros proyectos como universidad. Pero no quiero agobiarlos y dejarlos con una sensación pesimista, pero ustedes tienen que saber las preocupaciones que en este momento tiene el gobierno universitario, sino que yo vuelvo a insistir, digamos, ustedes pertenecen a una facultad en que nos ha prestigiado a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional, y por qué no decirlo, a nivel internacional, con los convenios que se han gestado en los diferentes decanatos, en que hoy día evidentemente están dando muchos frutos en la movilidad estudiantil, en la movilidad de académicos, en la generación de proyectos. Por lo tanto, estimados colegas, felicitarlos por la facultad a la cual ustedes pertenecen y esperando, digamos, que realmente este sentido universitario en el cual los llevan ustedes en cada uno de sus corazones se mantenga, se incremente. El gobierno universitario seguirá apoyando esta facultad, obviamente en la medida de lo posible. Como les decía en este momento, lo que más nos interesa es asegurarle el sueldo a cada uno de ustedes, de todos nosotros, en que ningún funcionario tenga que ser despedido por razones financieras y que tampoco ningún estudiante pierda su condición de estudiante por razones económicas. Y eso, afortunadamente, así ha sucedido. Finalmente, agradecer al decano Altamirano por su invitación. Yo me consta, digamos, que la cuenta es una cuenta, digamos, realmente brillante de todo lo que ustedes han hecho. y me despido a todos ustedes deseándoles un feliz 18, que celebren con cautela, que lo celebren con cuidado, pero que el saludo especialmente solidario y fraterno hace a ustedes el nombre de todo el gobierno universitario. Adison, esas serían mis palabras de este inicio de tu cuenta anual. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. Un feliz 18. No tengo con qué hacer salud porque es muy temprano, pero de corazón les deseo todo lo mejor. Disfruten de su familia, disfruten de su entorno, de sus hijos, de los adultos mayores, y por sobre todo, cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. Agradecemos al rector de nuestra universidad, doctor Eduardo Jebel, por su saludo y palabras. Y además de ello, a pesar de que no pudo acompañarnos virtualmente en esta oportunidad, el exdecano de la facultad, señor Rodolfo Pian, quiso compartir con nosotros igualmente un afectuoso saludo. Un saludo afectuoso a la comunidad de ciencias agropecuarias y forestales durante esta nueva cuenta anual que ya se ha hecho costumbre en nuestra universidad. Felicitaciones a las autoridades de la universidad, felicitaciones a las autoridades de la facultad, felicitaciones al equipo del decanato y, por supuesto, a todos los académicos y estudiantes por los logros alcanzados. La tradición de rendir una cuenta anual creo que debe mantenerse y es muy buena porque de alguna manera la información genera unión hacia los proyectos de la facultad. Creo que eso es importante, que ojalá nunca se pierda, aun ante las dificultades que hemos tenido. Si vamos a hablar de los principales logros de este año, no hay duda que el principal, y lejos, es haber tenido un semestre aun con dificultades, sin embargo, saliendo adelante en nuestro proceso formativo. Y durante el segundo semestre, probablemente también, ya con más experiencia, vamos a poder llevar adelante terminar un año académico aun en condiciones bastante irregulares porque nos hemos visto obligados a cambiar nuestra forma de enseñanza, sin embargo, hemos ido saliendo adelante. Por lo tanto, felicitaciones a los académicos, especialmente a quienes más han trabajado en llevar adelante estos cursos online y, por supuesto, a los estudiantes. Agradecemos a la breve palabra del profesor Dolfo Pant y su siempre existente disposición a cobrar y mantenerse vinculado a la Facultad de Ciencia Agropecuaria y Forestal. Dejo con ustedes el decano de la Facultad, doctora Zona Almirano Navarte, quien compartirá con nosotros la cuenta pública de su gestión para el periodo 2019-2020 Adelante Adison Muchas gracias Ana primero que todo quiero preguntar si se ve bien mi proyección ¿Sí? Sí, se ve muy bien Adison Ya, muchas gracias Bueno, primero que todo quiero partir agradeciendo la presencia de todos los que están hoy día y que nos están acompañando, creo que es la mayor parte de la facultad de toda nuestra comunidad por supuesto también agradecer la presencia de nuestras autoridades en particular nuestro rector muchas gracias rector por las palabras que nos ha dedicado a la facultad, creo que es importante que nuestra comunidad lo escuche y sienta también su presencia, aunque no sea física, ¿cierto? Pero ya nos estamos acostumbrando a esta modalidad virtual también agradezco la presencia del decano Juan Manuel Fierro que lo vi por ahí que estaba presente también a nuestra vicerectora de pregrado que también es parte por supuesto de nuestra familia aquí en la facultad, así que Pamela también muchas gracias porque sé lo apretaba de tu de tu agenda también ¿Ok? Quiero partir entonces esta cuenta pública que como bien se decía a mí me tocó presentarla en la espérame un segundito por favor tengo un tengo un problema a ver ahora no la están viendo ¿cierto? No ya un segundo disculpen por favor los típicos problemas más que a ver ya creo que ahí ahí deberían estarla viendo ¿cierto? Ahí sí Ok entonces voy a partir entonces esta cuenta de la facultad durante el periodo 2019-2020 lo primero para recordar un poco como ustedes bien saben yo asumí oficialmente en en octubre ¿cierto? donde fui elegido como decano oficialmente y anteriormente yo estuve como suplente en reemplazo ¿cierto? del profesor Rodolfo Pian que en dicha oportunidad ¿cierto? asumió la la vicerrectoría académica de lo que yo les voy a hablar quiero que me disculpen también porque seguramente yo voy a omitir algún par de cosas pero es por un tema de tiempo ¿ya? en nuestra facultad en este periodo se han hecho muchísimas cosas ¿ya? muchísimas cosas entonces resumidamente me voy a a referir a estos contenidos que ustedes ven ahí a la gestión de la facultad aspectos relacionados con el periodo el posgrado la investigación y la innovación la vinculación con el medio en forma particular también me voy a referir a nuestros campos experimentales y también a los compromisos futuros que nosotros tenemos en términos de la gestión de la facultad recordar un poco quiénes somos nosotros hoy día ¿ya? hoy día nosotros la comunidad está compuesta por 48 académicos en términos más específicos esto equivale a 42 jornadas completas equivalentes 24 administrativos ¿cierto? funcionarios administrativos y un poco más de 650 estudiantes si ustedes se fijan también yo llegué hace 12 años aquí a esta facultad ¿cierto? y este número la verdad es que ha incrementado bastante que es la participación ¿cierto? de académicos con grado de doctor que hoy día ya es cerca del 60% entonces del total de académicos que componen la facultad ahí también ustedes pueden ver la distribución de estudiantes que tenemos en cada una de las de las carreras ¿cierto? en donde domina ¿cierto? los estudiantes de la carrera de agronomía también como ustedes saben tenemos tres departamentos académicos el departamento de ciencias agronómicas y recursos naturales que es dirigido por don Rubén Carrillo el departamento de producción agropecuaria que es dirigido por don Juan Carlos García y el departamento de ciencias forestales y medio ambiente me atreví a colocarle el departamento de ciencias forestales y medio ambiente fue aprobado un consejo de facultad pero falta que pase por las por las demás instancias y que lo dirige el colega Ricardo González el equipo de gestión de la facultad ¿cierto? en el cual me acompaña está compuesto ¿cierto? por el vicedecano René Montalva como secretaria académica la señora María Elena Arias directora de vinculación con el medio la señora Claudia Basaber directora de pregrado la profesora Emma Bench director de investigación y posgrado el doctor Néstor Sepúlveda y los directores de carrera ¿cierto? en agronomía Leonardo Bardelle en biotecnología Juan Carlos Hermosilla y en ingeniería en recursos naturales Andrés Fuentes también es muy importante esto ¿ya? equipo de profesionales para la gestión esto es algo que yo he repetido bastante no solamente a nivel de facultad sino también a nivel de universidad y que es lo que yo llamo la profesionalización de algunas actividades en la universidad y que es muy importante y que en nuestra facultad se ha notado muchísimo colegas ¿ya? a veces ustedes no se dan cuenta pero muchas de las cosas que nosotros hacemos detrás de ellos están estas personas y fíjense puras mujeres ¿ya? Denise Lisperger ¿cierto? que está encargada de todo lo que es la gestión de calidad y análisis y además asumió la coordinación de la unidad de relaciones internacionales George Cauribe ¿cierto? que es la coordinadora académica de prácticas y también de las actividades de titulación Ana Soto ¿ya? que es gestora de vinculación con el medio Alejandra González hace poco se incorporó a la facultad y es nuestra encargada de comunicaciones y Carolina Mesa también que hace poco se incorporó a trabajar con nosotros como coordinadora de la unidad de IMASD y formación continua en el año 2020 también nosotros tuvimos nuevas incorporaciones ¿ya? se incorporó oficialmente a pesar de que tanto Cristian como Leonardo ¿cierto? ya tenían vínculos con nuestra facultad oficialmente ellos se incorporaron a nuestra facultad Cristian y Leo específicamente al departamento de producción agropecuaria lo mismo con Nicolás Cobo a través de un proyecto PAI ¿cierto? y Rodrigo Vargas también hizo su ingreso oficial al departamento de ciencias forestales también se incorporó como administrador del campo experimental Maquehue el señor Emilio Roa ingeniero agrónomo ¿ya? y que trabaja con nosotros hace aproximadamente unos tres meses y también muy recientemente se incorporó como secretaria de la dirección de carreras la señora Caroline Cisterna así que bienvenidos oficialmente a todos ellos pero así como hemos recibido gente también se ha ido personas ¿cierto? que han estado ligadas a esta facultad por muchos años ¿ya? en este periodo entonces nos dejaron Erika Escobar que fue la última secretaria que tuvimos en el decanato de la facultad así que un agradecimiento a Erika por toda la entrega que ella dedicó a esta facultad no solamente estuvo como secretaria en el decanato sino también estuvo como secretaria en otras unidades de la facultad a los profesores Rodolfo Pian al profesor Hernán Pinilla al profesor Walter Lobos al profesor Nelson Espinosa al profesor Luis Muñoz a muchos de ellos no le hemos podido dar una despedida como realmente nos hubiese gustado ¿cierto? dado la contingencia que hoy día tenemos pero no tengan duda de que apenas superemos esto vamos a hacer una despedida como corresponde un agradecimiento por supuesto a todos ellos por supuesto por todo el compromiso ¿cierto? y la contribución que hicieron a nuestra facultad y a nuestra universidad y quiero decirles además que siempre serán parte de esta comunidad respecto del pregrado como ustedes saben y todos ya lo han dicho esto no ha sido un año normal ¿cierto? y eso nos obligó a implementar una modalidad a la cual no estábamos la mayoría muy acostumbrados que era esta modalidad virtual yo aquí quiero resumir brevemente un poco las actividades que nosotros realizamos en pos de poder dotar de mejores herramientas tanto a nuestros docentes como a nuestros estudiantes solo para resumir ¿ya? se hizo un programa de capacitaciones internas a nivel de la facultad que se suman también a las capacitaciones que hacía la universidad se hicieron 12 talleres a cargo de Cristian Monsalves que es nuestro encargado de informática en la facultad desde ya también un agradecimiento Cristian por todo tu apoyo en esto esto no es algo que yo solamente te agradezco sino que a mí me lo han transmitido también la mayoría de los académicos de la facultad porque realmente el trabajo que hiciste fue clave fue importante y fue excelente ¿ya? también ¿cierto? se dejó disponible aparte de hacer estas capacitaciones porque no siempre pueden ir todo esto se dejó disponible ¿cierto? en un sitio web en la facultad de consulta permanente para nuestros nuestros docentes también tenemos un equipo de tutores virtuales también con asesoría que está de manera constante apoyándolos a los docentes ¿ya? también hemos hecho préstamos a los docentes ¿cierto? algunos que no contaban con algunos equipos ¿ya? y también por supuesto sumado a todos los apoyos y esfuerzos que hizo la universidad de lo cual todos estamos conscientes si mal no recuerdo cerca de un 20% de los estudiantes recibieron ayudas en términos económicos ¿cierto? para poder suplir aspectos relacionados con conectividad también se les entregaron computadores y lo mismo nosotros hicimos como una manera de poder complementar esto ¿ya? también hicimos capacitaciones especialmente a nuestros estudiantes de primer año ¿cierto? y entregamos como les decía también becas internas de conectividad y préstamos también de computadores en términos del monitoreo de la docencia virtual que como les decía era algo desafiante para todos nosotros ¿ya? no solamente para los profesores también para los estudiantes hicimos un monitoreo de esto y en el primer bloque si ustedes se fijan tuvimos un 78% en promedio de asistencia a nuestras clases ¿ya? también hicimos una evaluación de parte de los estudiantes respecto de la docencia virtual ¿ya? en distintas dimensiones como la actualización del campus virtual el uso de la plataforma la retroalimentación de los profesores la duración del horario de clase ¿ya? el promedio de esta evaluación en esta escala Likert ¿cierto? que va de 1 a 5 es de 4.4 ¿ya? eso significa una muy buena evaluación no es perfecta por supuesto como todo es perfectible ¿ya? pero es una muy buena evaluación y es algo que de alguna manera refleja ¿cierto? el compromiso que hemos hablado que han tenido todos aquí en nuestra facultad respecto de las postulaciones que recibe nuestra facultad lo primero que quiero decir es que las postulaciones están en directa relación con las matrículas que nosotros tenemos a pesar de todas las dificultades que han habido en el último tiempo nosotros no hemos tenido problemas en completar nuestros cubos sin embargo si ustedes se fijan en el gráfico de arriba lo que se hace es una comparación entre dos variables por un lado están las postulaciones esa primera de las postulaciones que recibe la Universidad de la Frontera y por otro lado están las postulaciones en nuestra facultad lo que quiero decir esto es que las postulaciones en nuestra facultad son muy sensibles entonces a las postulaciones que tiene nuestra Universidad es decir si a nuestra Universidad le va bien a nuestra facultad le va bien en términos de postulaciones y viceversa ¿ok? como les decía no hemos tenido problemas entonces en la completitud de las becas algunos indicadores también que voy a nombrar ¿cierto? por ejemplo el primero respecto de los matriculados en primera preferencia ¿ya? en agronomía ha aumentado esto llegando en el último año a un 20% biotecnología ha mostrado variaciones ¿cierto? la mejor cifra que tuvimos fue el año 2019 con un 71% pero el año 2020 tuvimos una baja en las postulaciones y eso necesariamente influye también en la primera preferencia ¿ya? recordemos también que el caso de biotecnología es podríamos decir distinto a las otras carreras ¿ya? porque normalmente estos los estudiantes ¿cierto? por Tula en primera preferencia hemos detectado ¿cierto? a carreras relacionadas con el área de la salud ¿ya? otro número que se ve bastante bueno ¿cierto? es el de ingeniería en recursos naturales que con leves variaciones ¿cierto? se mantiene cerca del 80% es una cifra muy buena ¿cierto? en términos de primera preferencia porque eso significa que cuando incluso tenemos postulaciones bajas ¿cierto? la probabilidad de que esos estudiantes se matriculen en la carrera es alta ¿ya? respecto de la retención tanto al primer como el tercer año estas cifras también son altos porcentajes de retención ¿ya? en biotecnología por ejemplo hemos logrado aumentar la retención del tercer año ¿ya? y esto obviamente se ve reflejado también con la retención que tenemos al primer año ¿ya? y se nota esto a partir entonces de la cohorte del año 2017 respecto de la titulación oportuna esto es algo que se ha mejorado muchísimo en la facultad yo diría que también en la universidad y probablemente uno de los factores que ha sido más relevante en esto fue la implementación ¿cierto? de las nuevas modalidades de titulación ¿ya? yo recuerdo por ejemplo el caso de agronomía en que era bastante alto ¿cierto? el tiempo de duración y hoy día fíjense ustedes que estamos en seis años en agronomía 5,5 en biotecnología muy bueno ese número y en ingeniería en recursos naturales 5,9 años ¿ya? por lo tanto esas cifras han ido mejorando muchísimo durante los años en nuestra facultad respecto de la movilidad estudiantil nosotros por un lado tenemos estudiantes que recibimos y por otro lado tenemos estudiantes que nosotros enviamos aquí nosotros tenemos un pequeño problema ¿por qué? porque nosotros tenemos un desbalance ¿qué significa eso? nosotros recibimos más estudiantes que lo que enviamos estoy hablando de pregrado ¿ya? ustedes saben también que nosotros tenemos un convenio de una data mediana ¿cierto? con la universidad de Leven ¿cierto? en donde nosotros año a año recibimos estudiantes ¿ya? y el año 2019 ¿cierto? el mayor porcentaje de estudiantes que nosotros recibimos son los estudiantes de Leven nuestros estudiantes ¿cierto? que hicieron estadía en otros países fueron solamente dos ¿ya? España y México por razones obvias ¿cierto? el año 2020 no tuvimos movilidad estudiantil ¿cierto? por la pandemia pero fíjense que antes incluso de la pandemia nosotros ya teníamos tres interesados de Leven ¿cierto? en venir a estar ¿cierto? a hacer una pasantía el primer semestre de 2020 pero hubo prohibición ¿cierto? producto del estallido que hubo en octubre ellos ya en esa fecha a fines de octubre nos avisaron ¿cierto? que a pesar de que tenían interesados no iban a venir incluso esto por recomendación del gobierno británico de Bélgica y de Francia no iban a venir a Chile estos estudiantes este año habían cinco estudiantes más interesados de Leven a venir también a nuestra universidad ¿cierto? a hacer un semestre ahora obviamente por la pandemia hay prohibición absoluta de que ellos vengan ¿ok? no tengo ninguna duda de que esto se va a mantener ¿cierto? en el tiempo seguimos en comunicación ¿cierto? con las distintas universidades en las cuales tenemos convenios ¿cierto? para poder seguir manteniendo la movilidad estudiantil otro aspecto que nos enorgullece mucho ¿cierto? es la acreditación que hoy día tenemos aquí se destaca el pregrado ¿cierto? en donde tenemos el 100% de nuestras carreras acreditadas ¿ya? y todas ellas con un muy buen número de años de acreditación hoy día nuestras carreras están en proceso de autoevaluación ¿cierto? bajo un nuevo sistema para garantizar ¿cierto? la calidad de nuestros procesos ¿ya? hoy día nuestra facultad destacar que todos nuestros programas de pregrado y todos nuestros programas de posgrado también se encuentran acreditados ¿eso de qué habla colegas? de la excelencia entonces con la cual nosotros desarrollamos cada uno de nuestros procesos y eso es gracias a ustedes respecto del posgrado ¿ya? hoy día tenemos dos programas de doctorado ¿ya? uno que está muy consolidado que es el primer doctorado ¿cierto? el cual tenemos una alta participación como facultad que es el doctorado en ciencias mención biología celular y molecular aplicada este es un doctorado que tiene seis años de acreditación y además tiene una acreditación internacional hoy día la matrícula total es casi de 50 estudiantes y ha graduado casi 100 estudiantes y tiene un porcentaje de matrícula de estudiantes extranjeros de un 35% ¿ya? es un doctorado muy consolidado y que nos llena de orgullo ¿cierto? de que nuestros académicos tengan una alta participación en este programa y por otro lado tenemos un programa que es más nuevo ¿cierto? que se creó en el año 2017 tuvo sus primeros ingresos ¿cierto? hoy día cuenta con una matrícula total de 15 estudiantes pero lo relevante es que este programa a pesar de lo nuevo que es recibió una máxima acreditación para programas nuevos ¿cierto? que no tenían egresados de 3 años esta acreditación sin embargo se vence en junio de este año y por lo tanto el programa está hoy día en proceso de acreditación destacar también que en este programa ya hay estudiantes que tienen becas con y hay estudiantes también que ya están generando publicaciones científicas ¿ya? así es que un reconocimiento también a sus directores al doctor Luis Salazar ¿cierto? y al doctor Néstor Sepúlveda por el gran trabajo que han hecho y por supuesto también al cuerpo de profesores que integran el claustro y los profesores colaboradores por otro lado también tenemos un magíster que ya tiene un poco más de 10 años ¿cierto? en nuestra facultad ¿cierto? fíjense que este magíster probablemente no es de los temas más populares en Chile nosotros comparamos por ejemplo con otros magísteres como los MBA ¿cierto? ¿ya? obviamente este magíster no es tan popular ¿ya? no es tan demandado pero hoy día en nuestra universidad es probablemente de los más que tiene que estar entre los dos o tres programas de magíster que tiene más estudiantes matriculados es un orgullo hoy día para nosotros tener este programa que además está acreditado por cuatro años también un reconocimiento al doctor René Montalva ¿cierto? que dirige este programa ya por varios años ¿cierto? y por todo el esfuerzo que le ha dedicado también el cuerpo académico que forma parte de este programa recordar también que hoy día el programa se encuentra también en proceso de autoevaluación mucho éxito estoy seguro que les va a ir muy bien en este proceso hay otro proyecto en creación que es el magíster en fruticultura ¿ya? el proyecto completo si no me equivoco se iba hoy día a la dirección académica de posgrado o bien se va el lunes ¿ya? pero el proyecto ya está terminado ¿eso qué significa? que durante el mes de septiembre probablemente lo que queda de septiembre o los primeros días de octubre va a ser la presentación del proyecto ante la dirección académica de posgrado ¿cierto? y después tiene que pasar por todos los distintos cuerpos colegiados espero que a fines de noviembre de principios de diciembre el programa entonces esté aprobado por todas las instancias y tener nuestro inicio de actividades marzo abril del año 2001 ¿ya? esto hoy día es una necesidad ¿cierto? en el centro sur de Chile y en particular también en nuestra región mucho éxito también y esto un agradecimiento un agradecimiento también a toda la comisión que ha estado liderada ¿cierto? por el doctor Cristian Meriño ¿cierto? y que ha estado acompañado también por Leonardo Bardelle y por Alejandra Rivera respecto de investigación e innovación aquí hay un resumen de los proyectos en ejecución durante el periodo 2019-2020 ¿ya? entre ellos Fondes Regular proyectos de I más D con financiamiento nacional proyectos internacionales miren cinco iniciativas ¿ya? proyectos internacionales que han estado en ejecución en este periodo 2019-2020 otras iniciativas internas DIUFRO ¿ya? y distintas a las demás fuentes de financiamiento 19-19 ahora voy a detallar un poco esto ¿ya? en general todos los años nosotros estamos adjudicando proyectos Fondes bajo sus distintas modalidades Fondes Irregular ¿cierto? Fondes de Iniciación de Postdoctorado ¿ya? y una evolución que ha sido muy positiva ¿cierto? es la postulación que ustedes ven al programa Fondes Irregular lo máximo que nosotros tuvimos fue el año pasado ¿cierto? ocho proyectos presentados y este año tuvimos un total de doce proyectos presentados lo cual representa cerca del 20% de las iniciativas que presentó la universidad ¿ya? y hay que destacar que nosotros no somos el 20% de la universidad en términos de masa académica nosotros somos menos del 10% de la masa académica y así todos presentamos casi un 20% de los proyectos Fondes Irregular esto también es algo que nos llena de orgullo y que también por supuesto reconozco todo el esfuerzo que hacen los académicos ¿ya? este año una de las cosas que hicimos fue apoyar a nuestros académicos para precisamente incentivar la postulación a los proyectos Fondes Irregular ¿ya? con la traducción a los proyectos por razones de volumen ¿ya? la dirección de investigación de nuestra universidad ¿cierto? pide con bastante anticipación aproximadamente un mes ¿cierto? de el vencimiento de la postulación el presentar los proyectos para que se vayan a traducción lo que hicimos nosotros esta vez de manera específica ¿cierto? aproximadamente dos semanas antes de la postulación ¿cierto? le pusimos ese plazo a nuestros investigadores de tal manera que tuviesen poco más de tiempo para preparar la postulación otro concurso que también estamos promoviendo de hecho en estos momentos está vigente ¿cierto? el llamado concurso a postulación ¿cierto? de postdoc que ofrece Fondesit en donde nosotros lo que hemos hecho es promocionar las distintas áreas de investigación que están lideradas por nuestros académicos y que pueden ellos actuar como investigadores patrocinantes de potenciales ¿cierto? postulantes a proyectos de postdoctorado de Fondesit también destacar algunas iniciativas de nuevo aquí pido disculpas si no he incluido a todas las iniciativas porque son variadas ¿ya? pero aquí destacar ¿cierto? algunas iniciativas que son financiadas por el Ministerio de Educación ¿cierto? del proyecto Forticultura Sin Fronteras ¿ya? liderado por la doctora Alejandra Rivera en donde participan también Cristian Meriño Marcelo Somos la doctora Berta Snedler también destacar este proyecto internacional Fontagro fíjense que este fue el único proyecto chileno que fue adjudicado en este concurso que es para América Latina y el Caribe ¿ya? y esto como orgullo ¿cierto? nuestra universidad en particular nuestra facultad lideró la doctora Alejandra Rivera así que felicitaciones Alejandra y a todo el equipo ¿cierto? que logró adjudicarse este proyecto ¿cierto? muy innovador y también un proyecto CORFO ¿cierto? que hoy día está en ejecución y que es un centro ¿cierto? para la investigación e innovación en el tema de la fruticultura y que es liderado ¿cierto? por Cristian Meriño y que participa también mucha gente que está ligada a la facultad en particular al centro de fruticultura ¿ya? también un resumen de algunos proyectos FIA ¿cierto? de distintos académicos de nuestra de nuestra facultad y que están muy relacionados también a temas agrarios forestales y ambientales respecto de las publicaciones esto es algo que ha ido incrementándose en los últimos años ¿ya? es algo que ha estado incrementándose en los últimos años y que incluso aquí no están incorporadas algunas publicaciones ¿cierto? que están asociadas a nuestros programas de doctorado que por razones de base comparativa no pude incluir todos los años entonces por eso no quise incluirlas pero este indicador probablemente en términos de número debiese incrementarse más o menos en unas 10 publicaciones ¿ya? de acuerdo a las cifras entonces hasta julio del año 2020 estamos con 22 publicaciones por lo tanto la tasa de publicación debiese verse aumentada respecto del año 2019 pero algo que también no deja de ser relevante es la calidad de las publicaciones si ustedes se fijan ¿cierto? el 60% de las publicaciones de nuestra facultad ¿cierto? pertenecen a los dos primeros cuartiles lo cual habla por supuesto ¿cierto? de la calidad de la investigación que se realiza en nuestra facultad aquí hay algunos indicadores ¿cierto? cuando hacemos la división ¿cierto? del número de publicaciones por las jornadas completas equivalentes en donde nosotros mantenemos ¿cierto? una tasa ¿cierto? un indicador que es bastante similar ¿cierto? pero en los últimos años igual se ha ido acercando a la universidad ¿cierto? y que es de aproximadamente 1.3 publicaciones por jornada completa equivalente ¿ya? destacar también las distintas podríamos decir subunidades que hoy día están presentes en nuestra facultad y que realizan distinto tipo de investigación es muy largo de nombrar ¿cierto? todos los laboratorios que hoy día están dedicados a hacer investigación ¿cierto? hoy día hay 13 laboratorios ¿cierto? dedicados a investigación tenemos 4 centros los dos más nuevos el centro Butamallino el centro de fruticultura y otros que ya están un poco más consolidados ¿cierto? como el centro de tecnología innovación de la calidad de la carne y el centro videotecnológico de estudios microbianos ¿ya? destacar también que a partir del próximo año ¿cierto? ya esto vamos a crear e implementar el laboratorio de recursos hídricos en donde participan colegas como Marcelo Somos Jorge Barahona y Patricio Pachelo respecto a vinculación con el medio se han hecho muchísimas cosas en el último tiempo colegas ¿ya? aquí me es muy difícil sinceramente destacar ¿cierto? cada una de las cosas pero se han hecho muchos seminarios concursos de expresión artística ¿ya? escuelas territoriales relacionadas por ejemplo con distintos temas como agricultura orgánica por ejemplo desarrollo también de escuelas relacionadas con temas con la biodiversidad distinto tipo de iniciativas de capacitaciones escuelas de verano en el campus Angol actividades también con ONG ¿cierto? seminarios también que se han organizado ¿cierto? con distintas instituciones por ejemplo como la Ceremia del Medio Ambiente cursos de capacitación hace poco recuerdo que hubo también de una plataforma PLAS ¿cierto? que estaba destinada a profesionales que para implementar TIC ¿cierto? en términos ¿cierto? de la actividad agrícola ¿ya? y así la verdad es que es muy variada ¿cierto? la actividad que tenemos en vinculación con el medio ustedes también habrán visto ¿cierto? que en el último tiempo hemos desarrollado de manera online ¿cierto? este ciclo de charlas que le hemos llamado ciencia para la toma de decisiones en lo cual nos ha ido muy bien ¿ya? hemos tenido más de 500 participantes ¿cierto? en distintas temáticas como fruticultura agua biodiversidad ¿ya? ahora prontamente a partir de la próxima semana ya iniciamos un nuevo ciclo que es coorganizado con con SOFO ¿cierto? y que está enfocado en la temática de transformación digital del agro y donde tenemos invitados tanto nacionales como internacionales y esto va a ser los días miércoles a las 6 de la tarde ¿cierto? por un periodo de 3 semanas y también en paralelo vamos a tener otro ciclo ¿ya? que va a ser los días jueves que es cuando estamos acostumbrados los días jueves a las 11 de la mañana ¿cierto? sobre biotecnología para mejorar la vida de las personas ¿ya? también agregar ¿cierto? los distintos proyectos de extensión ¿cierto? que hoy día nosotros mantenemos en la en la facultad el año pasado ¿cierto? hubo adjudicación de 3 proyectos de extensión ¿cierto? a cargo de la profesora Soya Negra del profesor Rubén Carrillo la profesora Claudia Basavere el profesor Nelson Ojea ¿cierto? y en el último concurso también también esto es algo muy relevante porque fue el proyecto que sacó la mejor puntuación en la universidad y que fue un proyecto que estuvo a cargo de todo el equipo que está hoy día a cargo de Rucamanque y es un proyecto que busca entonces visibilizar ¿cierto? en estos tiempos en donde la virtualidad ha adquirido una gran importancia ¿cierto? esta área ¿cierto? que es de interés no solamente a nivel regional sino también a nivel nacional ¿cierto? por sus condiciones en términos de riqueza de biodiversidad y conservación otro aspecto que también no hemos dejado de lado en términos de vinculación con el medio se refiere ¿cierto? a cómo nosotros estamos mostrando a los potenciales estudiantes nuestra actividad que nosotros realizamos y es por ello ¿cierto? que iniciamos el programa Mi Futuro Agrofor ¿ya? que básicamente consiste en un sistema de cápsulas de información sobre lo que se llama la prueba de transición ¿cierto? universitaria o ex PSU ¿cierto? y que lo hacemos fundamentalmente a través de redes sociales en este programa ¿cierto? es muy importante destacar que contamos con la participación y apoyo de estudiantes de nuestra facultad donde ellos entregan información para facilitar el acceso a la universidad así que agradecemos también a nuestros estudiantes que nos han brindado apoyo ¿cierto? de las tres carreras para poder orientar ¿cierto? a los futuros postulantes ¿ya? esto también considera ¿cierto? la realización de distintas actividades como live ¿cierto? y encuentros para poder como les decía difundir estas carreras a través de las redes sociales principales como Facebook y como Instagram también quiero destacar esta iniciativa ¿ya? que es el proyecto Miguelche y que está a cargo del profesor Alejandro Herrera ¿ya? que es un acuerdo ¿cierto? que nace entre esta asociación que está vinculada al campo experimental Maquiegue ¿cierto? y que entonces nosotros ejecutamos como facultad de ciencias agropecuarias y forestales y el objetivo ¿cierto? es poder impulsar el desarrollo comunitario sustentable mediante algunas actividades ¿cierto? que se planifican en conjunto con la comunidad ¿ya? entonces esto corresponde a un convenio de colaboración que nosotros tenemos ¿cierto? que nosotros ejecutamos como facultad en nombre de la universidad para implementar acciones de desarrollo agrícola ¿cierto? capacitación y emprendimiento ¿ya? hay un fanpage que está relacionado con el proyecto Miguelche donde se destacan las principales actividades así que si tienen consultas preguntarle al profesor Alejandro Herrera que les puede dar muchos mayores detalles bueno aquí seguramente también se me han ido algunas de las iniciativas ¿cierto? como estudios y consultorías que son muy relevantes ¿ya? porque destaca la interacción constante que nuestra facultad tiene con instituciones privadas y públicas para abordar problemáticas reales a partir del conocimiento científico y tecnológico esto es muy importante y lo vamos a seguir impulsando en esta facultad lo vamos a seguir promoviendo ¿ya? he nombrado como les digo ahí algunas de las iniciativas que son muy importantes y que insisto tenemos que seguirlas manteniendo parte también de las actividades que hemos hecho en términos de vinculación con el medio es la implementación ¿cierto? de laboratorios outdoor ¿ya? en donde uno de los primeros objetivos era poder sacar a nuestros estudiantes del aula tradicional ¿cierto? al terreno sabemos nosotros que uno de los principales componentes que tienen nuestros programas de pregrado ¿cierto? es las actividades de terreno en cada una de ellas ¿ya? entonces nosotros hemos implementado tanto en pre como en posgrado laboratorios de montaña ¿cierto? y también la última actividad que pudimos desarrollar ¿cierto? que fue este verano y que ya no por supuesto en el transcurso del año no la hemos podido implementar por razones obvias ¿cierto? que fue una actividad ¿cierto? en el lago Bude donde hubo avistamiento de aves ¿cierto? y donde participaron cada una de las carreras un aspecto importante de destacar es que en cada una de estas actividades nosotros no solamente realizamos actividades académicas sino también realizamos actividades de tipo recreativa de tal manera que este aprendizaje también pueda servir como un buen recuerdo que puedan tener nuestros estudiantes en este tipo de actividades y que ha sido muy bien valorado como les digo tanto por estudiantes de pre y posgrado en términos de formación continua hoy día y de hecho la próxima semana tenemos consejo de facultad ya tenemos cuatro programas de diplomado ¿cierto? que se van a poder presentar y que se van a sumar ¿cierto? a un programa que hoy día ya está aprobado que es del centro de fruticultura y que tiene que ver con sustentabilidad y no cuidada alimentaria ¿cierto? pero enfocado en la fruticultura y que se van a sumar ¿cierto? estos programas de diplomado en manejo de arbolado y áreas verdes urbanas en transferencia tecnológica de riego y fertilización en gerencia de turismo de intereses especiales y en análisis espacial y medio ambiente ¿ya? aquí debo agradecer al comité de vinculación con el medio de nuestra facultad ¿cierto? que también ha podido trabajar ¿cierto? en protocolos internos para la formación continua ¿cierto? y la idea es poder insertivar también este tipo de actividades a nuestros académicos y es por ello que nosotros creamos esta unidad de I más D y formación continua que después me voy a referir un poco más a eso respecto de nuestra actividad internacional ¿cierto? esto se realizó fundamentalmente durante el año 2019 el año 2020 es poco lo que hemos podido tener en términos de actividad internacional ¿cierto? pero destacar un poco algunos seminarios que hicimos por ejemplo en conjunto el primero de ellos con la universidad de Leven ¿cierto? también una visita que hicimos para poder coordinar la movilidad internacional de pre y posgrado a esta misma universidad y nuevos convenios que tenemos con universidades de Francia Argentina Australia Perú Paraguay y Colombia y por supuesto también la doble graduación a las que acceden nuestros estudiantes por la universidad de Valladolid dos ejemplos como es Minerva Cordobés Marcelo Lizama y también Germán Catalán con la universidad de Leven esto es algo que por supuesto vamos a seguir impulsando ahora porque es muy relevante para nosotros algo que también se ha vuelto una tradición ¿cierto? en términos de cooperación internacional ¿cierto? es la nominación de profesores honorarios de facultad el año 2019 ¿cierto? nombramos como profesor honorario de facultad ¿cierto? por todo su aporte que ha hecho el trabajo conjunto con nuestra facultad en particular con la doctora Berta Schneller ¿cierto? el doctor Klaus Gruners que viene de la Aarhus University de Dinamarca ¿ya? también por razones obvias no hemos podido hacer la ceremonia pero apenas esto se normalice sin ninguna duda ¿cierto? vamos a invitar al doctor Grunert ¿cierto? para que venga a recibir aquí de manera presencial esta nominación entonces como profesor honorario de facultad otro aspecto a destacar es la alta presencia que hoy día tenemos en redes sociales ¿ya? hoy día nosotros tenemos las principales redes sociales ¿cierto? que hoy día se están utilizando y tenemos muchísima actividad toda la semana uno de los ejemplos ¿cierto? que hemos hecho es una campaña de difusión ¿cierto? para mostrar la actividad que hacen los profesores y profesoras de nuestra facultad y es así como desarrollamos ¿cierto? estas fichas de cada uno de nuestros profesores y con las cuales nos fue ¿cierto? bastante bien ¿ya? y por supuesto también utilizamos estas distintas plataformas para difundir cada una de las actividades que nosotros realizamos comunicados con cursos algunas campañas ¿cierto? es decir la mayor parte de las actividades que nosotros tenemos para que nuestra comunidad que nos sigue ¿cierto? pueda estar atenta a esto respecto de los campos experimentales se realiza muchísima actividad ¿ya? y también aquí he seleccionado un par de cosas ¿cierto? de iniciativas que se han realizado porque es bastante la actividad que se realizan en cada uno de ellos ¿cierto? ¿ya? contamos con tres áreas ¿cierto? como el campo experimental Maquiegue el parque ecológico y cultural Rucamanque y el bien nacional protegido las araucarias ¿ya? en tanto en el campo experimental Maquiegue como el parque ecológico y cultural Rucamanque una de las primeras iniciativas que llevamos a cabo fue la creación de un comité directivo de tal manera que puedan estar representadas distintas visiones ¿cierto? en términos de las decisiones estratégicas para cada una de las áreas ¿ya? entonces hemos llevado varias iniciativas que han estado bajo el alero de este comité directivo ¿ya? por supuesto también estamos haciendo varias inversiones en los distintos campos ¿cierto? por ejemplo en Maquiegue en términos de seguridad en términos de infraestructura ¿cierto? estamos haciendo arreglos para poder modernizar nuestra lechería ya estamos en creación de un área de procesos que va a alojar a una planta quesera también estamos haciendo arreglos también en la techumbre del edificio ¿cierto? de Maquiegue estamos haciendo un trabajo intercultural también con las comunidades aledañas y por supuesto también consolidando nuestro trabajo en el área de la fruticultura en el parque Rucamán que es cierto también se adquirió un vehículo exclusivo para las actividades del parque que son muchísimas las actividades de terreno que se realizan ha habido una fuerte actividad de visibilización de cada una de las actividades que ahí se realizan en el parque principalmente a través de redes sociales estamos también en términos de infraestructura hoy día ¿cierto? con la implementación de baños públicos y también la construcción futura de un auditorio también se está trabajando en un proyecto de un libro cuyo objetivo es rescatar el patrimonio natural de esta área y también ya lo había destacado hace un rato cierto este proyecto de extensión en el bien nacional protegido a las araucarias también son muchísimas las actividades que se realizan una de ellas fue la formación de la mesa de restauración cierto la presentación en seminarios y congresos se realizan muchas jornadas de capacitación la presencia en los medios que tiene también esta área es altísima tanto en televisión como en radio en prensa escrita un hito importante fue la presentación del trabajo que se hace esta área cierto en la COP25 que se tuvo que realizar en Madrid cierto ya también hoy día cuenta con un vehículo 4x4 y hoy día también una de las últimas cosas que se está haciendo es la reparación de cercos y la habilitación y mejora de senderos para finalizar y no aburrirlos más cierto respecto de los proyectos en ejecución y futuros ya como nombró el rector cierto hoy día tenemos el proyecto de medicina veterinaria que es un proyecto que ya comenzó con todo lo que es la fase cierto de presentación a las instancias formales ya no tengo ninguna duda que nos va a ir bien con este proyecto cierto así es que espero que de aquí a fin de año debiésemos tenerlo ya aprobado cierto por las distintas instancias de nuestra de nuestra facultad y no tengo ninguna duda del gran impacto y positivo por supuesto que va a causar en nuestra en nuestra facultad el proyecto de magister en fruticultura como les digo el documento ya se finalizó y si no se va hoy día a más tardarse de ir el lunes cierto a la dirección académica de posgrado por lo tanto empieza también con todo el proceso de los distintos cuerpos colegiados hace poco también se creó una comisión cierto que va a estudiar la posibilidad de creación de un nuevo magister en biotecnología agropecuaria también estamos con un proyecto para promover la movilidad internacional en pre y posgrado de hecho uno de los proyectos de fortalecimiento de las universidades estatales cierto que son dineros que vienen del BID ya nosotros lo enfocamos en esto por lo tanto de no mediar inconvenientes el próximo año nosotros ya debiésemos comenzar a implementar este proyecto de movilidad internacional tanto en pre y posgrado solo para destacar en pre grado nosotros tenemos considerado cierto beca para nuestros estudiantes que consideran tanto el idioma por supuesto el traslado cierto y también la estadía de tal manera que ellos pasen en el extranjero cierto durante un semestre en términos de iniciativas de apoyo a la gestión fue informado cierto que creamos esta unidad cierto de I más D y formación continua y la idea es que esté al apoyo de los académicos para la presentación de iniciativas cierto tanto de I más D como de formación continua de tal manera que nuestros académicos se dediquen exclusivamente a la parte académica a la parte científica ya también creamos la unidad de relaciones internacionales ya con el objetivo también de promover la movilidad internacional en pre y posgrado y también la de nuestros académicos y también otras iniciativas para contarles es la ampliación del edificio del proyecto de fruticultura cierto que hoy día ya la licitación está en curso así que esperamos ya el próximo año el primer semestre ya tenerlo finalizado este proyecto también estamos trabajando en la infraestructura de los campos experimentales en cada uno de ellos ya algún algo de detalle ya hablé de eso y también estamos trabajando en el incremento y mejora de espacios para la docencia de pre y posgrado en la facultad en nuestro edificio principal de la facultad aquí estamos haciendo arreglos en las salas de clases la cafetería de nuestros estudiantes en laboratorios en equipamiento también en baños ya y también un arreglo en la entrada de la facultad que cuando llegamos cuando lleguemos cierto entonces cuando estemos en presencialidad cierto van a poderse dar cuenta de este esfuerzo que estamos haciendo y por último también finalizar con este proyecto que les decía del fortalecimiento de las universidades estatales que otro de los proyectos tiene que ver con fortalecer el vínculo con el territorio cierto a través de agregar valor cierto a los productos de investigación desarrollo innovación que se desarrollan en la facultad que lo que queremos hacer básicamente es desarrollar una marca los que conocen la universidad austral por ejemplo que es de donde vengo yo todos se acordarán cierto que cuando uno va al supermercado y veía un producto como el colemono cierto que decía CTL uno de inmediato lo identificaba con la universidad australia eso es algo que no tiene nuestra universidad y que nosotros queremos contribuir cierto tanto a nuestra facultad como a nuestra universidad cierto con una mayor identidad que pueda tener la comunidad regional cierto con nuestra universidad y que es lo que queremos visibilizar entonces frutas hortalizas hortalizas queso vino cerveza productos que hoy día estamos desarrollando cierto a partir de investigación y desarrollo ya lo último para finalizar hace poco esta semana se formalizó la comisión que estudiará un potencial cambio de nombre de la facultad quiero destacar esto potencial cambio de nombre ya porque esto es algo que se tiene que estudiar cierto de tal manera de que hoy día se pueda el nombre de nuestra facultad pueda representar todas las actividades todas las dimensiones que hoy día incluyen a nuestra a nuestra facultad ya y ahí esa comisión está integrada por representantes de cada uno de los departamentos académicos también representantes de los funcionarios de los estudiantes y también que les habla eso es todo muchísimas gracias por su por su atención dejo a Ana entonces la palabra gracias por haberlos aburrido quizás por lo largo de la de la presentación agradecemos entonces al decano de nuestra facultad por la clara presentación de su importante gestión en este tiempo para finalizar el decano quisiera compartir con toda la comunidad un mensaje de agradecimiento por el compromiso con que docentes administrativos investigadores directores de carrera y departamentos encargados de laboratorios auxiliares secretarias encargadas de campos experimentales lucamanque cierto las araucarias y a toda esta gran familia que se han desempeñado en este tiempo y han continuado desarrollando su trabajo aportando a conseguir nuestros objetivos planificados adelante Adison para dar un cierre a esta actividad muchas gracias Ana bueno primero que todo de nuevo agradecer la asistencia de todos ustedes a esta cuenta yo lo primero que quiero decir es que los resultados que alcanza una unidad como la nuestra no es el resultado cierto principalmente de la gestión de un decano esto obedece a un esfuerzo que es colectivo un esfuerzo que es colectivo y esto es como en los partidos de de fútbol el entrenador el decano viene a ser como un entrenador pero realmente los que se llevan el gran trabajo y los que debiesen llevarse el crédito de todo esto son ustedes los que componen la comunidad de la facultad académicos funcionarios y los mismos estudiantes gracias a todos ustedes es que se pueden realizar estas cosas y yo no tengo ninguna duda también porque yo soy continuador un poco de la obra que dejó el decano anterior cierto Rodolfo Pian y la senda que él marcó tiene que ver con la excelencia yo eso lo quiero destacar porque ese es un sello que los distingue a cada uno de ustedes a cada uno de ustedes todos ustedes aportan a través de los distintos talentos cada uno de ustedes tiene distintos talentos una de las gracias entonces que tiene una administración es ver de qué manera entonces podemos aprovechar los distintos talentos que tiene cada uno de ustedes todos somos diferentes y todos podemos aportar cierto desde nuestros distintos talentos entonces eso es lo primero por supuesto agradecer el compromiso de cada uno de ustedes con la facultad para el logro de cada uno de estos objetivos que a pesar como decía nuestro rector del difícil contexto cierto es un trabajo cierto de toda la comunidad que ha permitido poder sacar esta tarea adelante tanto en pregrado en posgrado en investigación y vinculación con el medio todas las dimensiones hoy día han querido han necesitado de un esfuerzo adicional todo cada una de ellas nuevamente el crédito el mérito es de ustedes agradecer también al equipo que me acompaña de cerca debo decir que tengo un equipo de lujo que hoy día me acompaña directores de departamento también que siempre me han dado su apoyo los directores de carrera para qué decir las secretarias también que hoy día están presentes y siempre han estado completamente dispuestas a ayudarnos muchas gracias a cada uno de ustedes por todo el esfuerzo y además por todo el compromiso yo sé todo el compromiso he visto como ustedes han estado pendientes incluso hasta veces fines de semana para atender algunas tareas de la facultad eso es algo que realmente demuestra como les digo ese compromiso que ustedes tienen con la facultad esa camiseta que ustedes tienen bien puesta con esta facultad hago un llamado a que sigamos vinculados con las distintas iniciativas a desarrollar no tengo ninguna duda que esto va a ser así porque he visto la disposición a apoyar diferentes ideas que puedan surgir he visto también unidad de propósito en esta facultad eso es algo colegas que no lo podemos perder sin unidad no vamos a lograr mayores objetivos nuestra facultad yo siempre he pensado que tiene muchísimo potencial todavía para seguir desarrollando nuevos proyectos yo siempre peco de eso de ser a veces autocrítico y lo que no me gusta es la autocomplacencia a veces exagero un poco con eso los que me conocen lo saben pero lo que quiero decir con esto es que siempre tenemos un espacio para mejorar el trabajo que se ha hecho es muy bueno pero siempre tenemos un espacio para mejorar y eso que es lo que significa en el fondo siempre estar buscando la excelencia y yo estoy seguro que todos ustedes también mantienen eso para finalizar la excelencia no es un resultado es un camino los buenos indicadores entonces en gestión no se deben al azar es decir no es una casualidad que a nosotros nos vaya bien son el resultado entonces del trabajo conjunto de toda la comunidad de la facultad a la cual agradezco infinitamente por todo el trabajo que han realizado en todo este tiempo solo para finalizar que pasen unas excelentes fiestas patria y por supuesto cuídense mucho como ha sido hasta el momento y les envío un tremendo abrazo a cada uno de ustedes y seguimos en esto mismo que estén súper bien y feliz de verlos nuevamente todos sanos gracias a todos un saludo muy cordial que disfruten y descansen estos días nos estamos viendo pronto chau a todos que estén súper bien un gusto verlos a todos cuídense felices chau que estén bien chau chau que estén bien que estén todos bien chau 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 chau